Buenas tardes, gran maestro de los objetos Javier Llori y el Inustre Tito de Gabatito Saluda ahí a la cámara que tú también De una vez Muy contentos, estoy ilusionado el chico Buenas Y tu nombre y tu fama y tu leyenda Se han entregado la prenda Para poner la atención Tu pasado es glorioso y altanero Como el tiempo romancero Donde dignidad y tradición Enmarcado Llevas con gran jerguía En la altura de la alegría Llega y playa Y el Padre Andor Y por eso Me he dado integrado Me he dado remodelado Con gran brujo y esplendor El progreso Ha hecho un paraíso En cada colegio sitio Que nombra en continuación Que lo avanece a las cuatro esquinas Por la entorina y federación Por la muñeca del 24 San Luis y San Ramón Santa Lucía La bodeguita La más velita Y Santa Isabel Hay que arreglar De mi empedrado Remodelado Se da un perejero Maestro ¿Cómo estás? Maestro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Azhora!